Música 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 Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas Se vaya mi alma Que le den permiso Y la iglesia de mi pueblo Para que repiquen Por mí las campanas Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que se quede Al pie de una encina Y la iglesia de mi pueblo En un petalio Y el mar de las Tú te voy a servir Música 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 Y si muera lejos Del amor y que quiero Mañan yo la carita Y que venga enseguida Para que me vencene Como de su herida Cuando ya me vencene Con la tierra encima Que cubra una �an Que le den permiso Y que no Would que me den permiso A la raza A la raza Que están Que están gustando Lo que tiene los temas Música